Y estamos con un nuevo triunfo de Tucumán de Gimnasia, 4 de 4 en esta liga de volei. El triunfo sobre River por 3 sets a 2, un partido súper parejo, muy reñido, donde Gimnasia se adelantaba en el score con dos parciales favorables, 25-21 y 25-21. Lo emparejó, lo empató River con un parcial de 25-20 y 26-24. Otro forzaron el tiebreak y allí se impuso el equipo de Marcelo Díaz, se impuso Tucumán de Gimnasia por 15-11. Dio muestras de carácter, Tucumán de Gimnasia ganó un partido prácticamente de los que abrochan las posibilidades de poder estar en los tramos finales. River era el equipo más competitivo de la zona 1 y Tucumán de Gimnasia logró vencerlo. Al cierre de nuestra edición el equipo tucumano se aprestaba a jugar ante regatas de la provincia de Santa Fe en esta jornada 5 de la Liga Nacional de Volei que se está disputando en Villa María, provincia de Córdoba.